Una rutina de competición de gimnasia en el aparato de paralelas debe cumplir con 10 movimientos y esos 10 movimientos se agrupan en 4 modalidades, en 4 tipos de movimientos distintos y hay que realizar mínimo un movimiento de cada una de estas modalidades. ¿Cuáles son las modalidades? Tenemos los movimientos de suspensión, que son aquellos en los que estoy colgado por debajo de las paralelas, los movimientos de braquial, que son aquellos en los que estoy apoyado sobre los bíceps en las paralelas, los movimientos de apoyo, que son aquellos en los que estoy apoyado con las manos sobre las paralelas y por último, las salidas.